Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a explicar cómo no poner en riesgo vuestra vida cuando cocináis con un Ayo Express. Hoy os voy a hablar de algunos errores bastante frecuentes que se suelen cometer cuando se utiliza una olla express. Que por cierto, si no se utiliza con seguridad y cumpliendo las normas de seguridad que se deben cumplir, es como una bomba. Y de ahí que algunas veces, y son además muy llamativas porque suele salir en prensa, algunas veces la olla express haya explotado. No es lo normal. Yo siempre animo a las personas que me dicen, ay es segura, no es segura, la puedo utilizar, es que me da miedo. Yo siempre animo a que se utilicen las ollas a presión y ollas rápidas y tenemos diferentes versiones. Y algunas, os podría decir que es casi imposible que fallen. Otras hay que tener un poco más cuidado o más maña a la hora de cerrarlas. Pero en general están dotadas, especialmente las tapas de las ollas a presión, están dotadas de suficientes sistemas de seguridad para que ese vapor se escape antes de hacer explotar la olla. O sea, es algo, como os digo, que debería ser o es, creo, anecdótico. Lo que pasa es que es muy llamativo y muchas veces sale en prensa. O sea, tal piso, el fulanito en tal ciudad, pues haya explotado la olla express. Bueno, olvidaros de eso si seguís los consejos que os voy a dar. Uno de los principales errores que se cometen y que ponen en riesgo nuestra seguridad, no solo que se nos vaya a estropear la comida, sino es nuestra propia seguridad. Uno de los principales errores, como os decía, es llenar en exceso la olla. O sea, tiene unas marcas por dentro a las cuales siempre debemos hacer caso, pero hay que tener en cuenta también algunas pequeñas particularidades que tienen algunos alimentos. Y ahora os las voy a ir contando. Bueno, las marcas que tiene la olla, por si la vuestra no tiene, jamás deberemos llenar la olla más de dos tercios. Es decir, si la dividimos en tres, un tercio tiene que estar libre. Nunca debe llegar a tocar el alimento, el líquido o lo que hayamos introducido, la tapa. Pero es que ni aunque, vamos a decir, imaginaos que es sólido el alimento. Si bloquea de alguna manera, o un alimento que flota, si bloquean las válvulas de seguridad, en ese caso las estamos anulando. Estamos anulando la seguridad de nuestra olla. Y por lo tanto, ese error, bueno, pues puede ser bastante grave. Y es bastante frecuente, porque a veces decimos, uy, un poquito más, un poquito más, que así comemos todos. Y si nos empieza a fallar la capacidad de la olla porque se nos ha quedado pequeña, mejor que compremos un tamaño superior antes de ponernos en riesgo por llenarla en exceso. Esos ingredientes que a veces nos pueden causar problemas son ingredientes que hacen espuma cuando se cocinan, como por ejemplo podrían ser los cereales. Si nosotros llenamos en exceso la olla y encima el líquido, y encima ese líquido empieza a hacer espuma, además del aumento que tiene cuando hierve esas burbujas, pues va a aumentar aún más la capacidad de esa olla. Y en ese caso podemos notar, por ejemplo, cuando lo estamos utilizando, que en lugar de salir vapor por la válvula de seguridad, sale líquido. Y en ese caso es muy importante, apaguemos el fuego, esperemos a que baje la presión, abramos la olla y retiremos parte del contenido de esa olla porque no es el contenido adecuado para la cocción. Como ya hemos hablado de esas válvulas de seguridad, otro de los errores muy frecuentes es no preocuparnos de la limpieza de la tapa, una limpieza que debe ser a fondo. Las gomas, por un lado, que por supuesto se deben revisar y reponer en el momento en el que estén dañadas, y en este caso el principal problema de una goma dañada, de una olla a presión, es que no va a cerrar herméticamente, no va a hacer presión, es decir, no va a aumentar esa presión como debería, se nos va a salir probablemente el líquido y no vamos a cocinar en el tiempo que nosotros deseamos. Es como si fuese una olla normal, pero con una tapa de olla express, es decir, como no cierra herméticamente, no va a generar esa presión interna que acelera el tiempo de cocción. Además, las válvulas de seguridad tienen como un canalillo, unas hendiduras, depende del tipo de válvula, pues pueden ser diferentes, siempre tenemos que preocuparnos de limpiarlas muy bien. Si algún resto de comida se ha quedado pegado en la tapa, lo deberemos limpiar inmediatamente, sin dejar que se reseque, porque después no vamos a conseguir eliminarlo con facilidad. Y en algunos casos podemos necesitar una pequeña agujita o un elemento punzante y podríamos llegar a dañar, si no tenemos precaución, esas válvulas de seguridad. Es decir, el error no es de la olla, el error es nuestro por un mal mantenimiento de lo que mantiene la seguridad de esa olla a presión. Otro de los errores bastante frecuentes en el caso de utilizar ollas a presión suele ser olvidarnos de ella, es decir, no utilizar los tiempos adecuados. Y eso no es un problema de seguridad, salvo cuando nos quedamos sin líquido suficiente, se empiezan a pegar los alimentos y al final, bueno, pues el problema puede ser un poquito más grave. ¿Qué ocurre en estas ocasiones? El primer síntoma suele ser el olor, de que nos hemos quedado sin suficiente cantidad de líquido, porque claro, en el momento en el que empiezan a salir vapores de un fondo quemado, pues normalmente lo notamos, pero ¿y si no estamos en la cocina? Que suele ser lo más habitual, porque claro, no voy a estar vigilando una olla que está igual 40 minutos funcionando, haciendo unos garbanzos. Bueno, pues en ese caso, y aquí estaría el siguiente error bastante importante, es que yo me tengo que quedar vigilando esa olla hasta que se ha alcanzado la presión indicada por las válvulas y entonces bajo el fuego. Y lo pongo al mínimo que me permite mantener esa presión. Cuando tenemos válvulas por alturas, pues el mínimo que me permite mantener esa altura de la válvula. Si no tenemos válvulas por alturas, simplemente pues igual una válvula giratoria que permite la salida de vapor cuando ese vapor que sale es mínimo. Por lo tanto, eso lo tengo que hacer. Y tardará el tiempo que tarde, pero yo no me puedo ir mientras, porque si no estoy poniendo en riesgo no solo la comida que estoy cocinando, sino también todo lo que ocurre alrededor, porque esa olla sin vigilancia y con el fuego al máximo va a empezar a echar vapor como una loca y quema ese vapor. Imaginaros vuestra cocina, pues al final es vapor que va flotando por la cocina, que aumenta temperatura, aumenta humedad, pueden aparecer manchas. Bueno, creo que no merece la pena dejar una olla sin vigilar. Y por último, el último gran problema importantísimo es intentar tener prisa, intentar abrir la olla cuando no es momento de abrirla. Es decir, cuando todavía está demasiado caliente o cuando tiene demasiada presión todavía en su interior. Se llaman olla express por la rapidez que nos permite cocinar, pero un nombre muy habitual son ollas a presión. Trabajan a presiones elevadas. Eso permite reducir las temperaturas. Muy bueno para reducir el tiempo y también para preservar mejor los nutrientes de algunos alimentos. ¿Qué hago si tengo mucha prisa para abrir la olla? En algunos casos, ojo, porque ese tiempo de despresurización de la olla lo puedo contabilizar como tiempo de cocinado. Es decir, puedo apagar antes, ahorro de energía, pago un poquito antes, calculo el tiempo que habitualmente va a tardar en despresurizar y eso sigue, continúa cocinando los alimentos durante un tiempo más. Si tengo mucha prisa o tengo cocinando alimentos que quiero cortar rápidamente la cocción, porque si no se me pasan, por ejemplo, podría pasar con unas patatas, ¿qué ocurre? Que puedo poner esa olla debajo del chorro de agua fría y enfriarla, forzar el enfriamiento y el enfriamiento lo que hace es reducir automáticamente la presión. Si alguna vez lo habéis probado y ponéis la olla debajo del grifo y la válvula de seguridad está subida, automáticamente va a bajar. Y tenemos que hacer caso siempre de esos indicativos que ponen los fabricantes, esas válvulas que nos indican que la olla todavía mantiene presión en su interior. A la hora de comprar una olla a presión, y aquí hay algunas cosas que tenemos que valorar, no solo la capacidad, por supuesto, de la olla que sea adecuada para la familia que somos, para las cantidades que vamos a cocinar, sino que a veces el sistema de cierre de la tapa nos puede ayudar o dificultar cocinar con esas ollas. Por ejemplo, las ollas que tienen como dos cuernitos así que tenemos que girar la manivela de arriba para poderlas sujetar y que cierren herméticamente requieren fuerza para cerrarlas. Bastante fuerza porque hay que apretar bastante de manera que queden cerradas herméticas. En ese caso las válvulas de seguridad a veces no son tan evidentes, están siempre para permitir que salga el vapor en exceso, pero podemos encontrarnos con que no tiene válvula que nos indique que está despresurizada. En ese caso no vamos a poder abrirla porque esa tapa va a estar haciendo tanta fuerza y tanta presión contra los soportes que la sujetan que no vamos a tener capacidad de abrirla. Por lo tanto, ahí nos pueden generar dudas. Las ollas que tienen dos asas, una a la tapa y otra al cuerpo, que cierran herméticamente cuando se juntan son mucho más fáciles de cerrar y a veces más fáciles de manejar porque tienen diferentes niveles. Suelen ser, yo digo siempre, ollas para principiantes, por ejemplo, o para personas que no tienen muchos conocimientos de cocina o que no han utilizado nunca antes una olla a presión o para personas mayores que pueden tener menos fuerza y más dificultad. Por ejemplo, a nivel de hostelería en ollas grandes, ese tipo de cierres se utilizan menos que el que os he explicado al principio. Así que evidentemente modelos hay muchísimos y podemos elegir aquel que nosotros pensemos que nos resulta más adecuado para nosotros mismos. Pero ojo, cómo se utilizan esas ollas que nos pueden dar algún sustillo. Y mucho cuidado, por supuesto, con acercaros a la olla cuando esté en pleno apogeo de excursión de vapor porque ese vapor quema y bastante. Así que teniendo esas precauciones vais a tener segurísimo éxito con vuestras recetas. Claro, siguiendo también los consejos que os doy para cocinar con la olla a presión. Así que espero que el vídeo os haya gustado. Por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal. Y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.